El presidente de la brigada parlamentaria, Eloy Marás, informó sobre las gestiones para la llegada de 5 toneladas de oxígeno medicinal, que se espera a Rive hoy a nuestra capital, pero se pretende incrementar el volumen en los siguientes días para así poder mitigar la demanda de cercado y el resto de las provincias. En sí se programó 5 toneladas, eso vamos a ver, si concretizamos, estamos haciendo la gestión de que podamos aumentar en estos días, sabemos que no es suficiente, pero vamos a hacer las gestiones necesarias, hay una coordinación con el viceministerio para poder generar mayor cantidad y que llegue mayor volumen, mejor dicho, para poder abastecer de mayor cantidad. La autoridad lamentó que este insumo no haya podido llegar la pasada jornada como estaba previsto, con lo que aún se encuentran en estado de emergencia tanto el Hospital San Juan de Dios como el obrero. Bueno, preocupados un poco por esta situación que escapa obviamente de la responsabilidad desde las mismas autoridades, pero bueno, es una situación social que tuvimos este percance, un bloqueo en el departamento de Potosí que ha hecho retardar la llegada del oxígeno y esto pues nos está generando algunos inconvenientes por la entrega que se debería haber hecho hoy día. En los mejores de los casos se tiene previsto que el camión transportador llegue a la madrugada, en horas de la madrugada y en mejores de los casos estuvieran a partir de las 8 de la mañana haciéndole envasado correspondiente a los diferentes cilindros y su respectiva distribución para los hospitales que tienen de mayor necesidad, tanto en la capital como en el Chaco.